y esta mañana me da mucho gusto recibir aquí con Soriano a Monserrat Esteves. Monce, ella es candidata por el PRD para diputada local del Distrito 12 y esta mañana nos va a platicar cuáles son sus propuestas y nos va a platicar primero que nada quién es ella. Muy buenos días, Monce, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Nos platicabas ahorita que eres de Parras. Así es. Parras de la Fuente, nacida en Saltillo. Nacida en Saltillo. Bueno, Monce es una joven porque es muy joven. Ahorita nos estaba platicando antes de entrar al aire su edad y también muy preparada. Yo quiero que ustedes sepan quién es ella. Por favor, platícanos un poquito de tu trayectoria y tu preparación. Ok. Bueno, yo soy Monser Esteves, nací en Saltillo, Coahuila. Tengo ya 14 años viviendo en Parras de la Fuente y pues aparte es mi deseo continuar viviendo allá. La verdad es que es una maravilla vivir en Parras. Y bueno, soy abogada, tengo 29 años de edad, tengo dos maestrías terminadas en proceso de titulación y estoy estudiando una tercera maestría en sistema penal acusatorio en este momento porque en Parras es lo que más hago, todo el tema penal es lo que yo me dedico. Ok, tú estás representando al Distrito 12, que es Ramos, Arteaga, Parras y General Cepeda. Muy bien, ya te ha tocado recorrer estos municipios en esta campaña. ¿Cómo ha sido recorrer estos municipios en estos momentos donde estamos principalmente con el tema de coronavirus? ¿Con qué te has encontrado? ¿Te han recibido, te tomas la puerta y cómo te ha recibido la ciudadanía? Mira, nosotros hemos intentado ser muy cuidadosos con el tema del coronavirus porque mi mamá fue una persona que dio positivo a COVID, entonces nos tocó en la familia vivir esta circunstancia y lo que hacemos es tener mucho cuidado, estamos haciendo una campaña con muy pocas personas, me acompañan dos, tres personas, vamos puerta por puerta con nuestros cubrebocas, con gel, con todo, porque lo que queremos es proteger a la gente, entonces hemos estado recorriendo territorio, tanto Arteaga, General Cepeda, Parras y Ramos, toca, toca, puerta por puerta. Oímos, y en este recorrido, ¿cuáles son las principales demandas o las principales peticiones que te han hecho en cada diferente municipio de los que ya has tenido la oportunidad de recorrer? Nuestros municipios, aun y cuando son muy grandes en territorio, son también, están muy compuestos por ejidos, entonces hay mucha preocupación por el abandono que tiene el campo, pero en general es un olvido político que venimos arrastrando en el Distrito 12, muy importante, bastante grave, que hay que hacer que volteen a ver porque el distrito está de verdad olvidado totalmente, yo creo que eso es lo primordial y lo que la gente pide, que ya el gobierno voltee a ver a sus municipios, que los alcaldes volteen a ver a su municipio y se pongan a trabajar en su municipio. Muy bien, ¿cuáles serían en este tema tus principales propuestas legislativas de llegar a Palacio? Nosotros tenemos propuestas muy reales, muy bien planeadas, muy bien pensadas y sobre todo actuales, que es lo primero que proponemos, un acceso digno a la justicia, por ley todos tenemos acceso a la justicia, pero quienes lo vivimos día a día y quienes son víctimas de delitos, se dan cuenta que no es así, tratan mal a la gente, sus asuntos no avanzan, hay mucha corrupción de por medio, eso es lo que queremos arreglar y queremos legislar. Queremos también promover que se gestione recursos para crear una ciudad judicial aquí en Saltillo, porque Parra, Sarteaga, General Cepeda, Ramos, todos venimos a arreglar aquí nuestros asuntos legales, entonces es necesario porque se pierde mucho tiempo yendo de un lugar a otro. Queremos también la juventud. Montes Esteves, ¿qué es lo que propone? Apoyo a la mujer, apoyo a la juventud, porque es lo que uno representa, entonces queremos impulsarlos, que no se corten los sueños de los jóvenes, que se impulsa el deporte, pero también se impulsa la educación, nuestros municipios no tienen, bueno, Arteaga sí cuenta con universidad, pero los demás no, o tenemos universidades muy pequeñas, entonces por lo general los alumnos tienen que salir, hay que promover becas, hay que legislar, hay que generar políticas públicas en favor de la educación, así mismo en favor de la mujer, sabemos que hay muchas leyes que protegen a la mujer en este momento, pero al gobierno le ha faltado algo, generar programas y políticas públicas para una vez que las alejamos de ese círculo de violencia, que rompemos esa violencia, hay que darles herramientas para que salgan adelante solas, para que salgan adelante con su familia, y no regresen con el agresor, esas son nuestras principales propuestas, además de claro propuestas a favor de los adultos mayores, porque nuestro distrito se compone por un gran número de adultos mayores, entonces queremos un acceso digno a su vida, una vejez digna para estas personas. Estas son las principales propuestas que nos mencionas, tú como mujer y como joven, representarías obviamente, estarías en las causas de estos municipios, pero también para todo el Estado, entonces en este mismo sentido, esas serían las principales, o cuáles serían las principales causas que tú abanderarías de ser favorecida con el voto. El tema de la mujer, el tema de los jóvenes sería lo principal, y sobre todo el tema de auditar a los municipios, tenemos que recordar que si llegamos al Congreso, nos queda un año de los municipios en todo el Estado, nuestro trabajo y compromiso va a ser estar encima de los alcaldes, revisando que el recurso estatal, pues también incluso hasta el federal podemos tener acceso ahí, ver que se esté utilizando en lo que es, que no se lo estén robando, y que esté implementado para lo que fue designado. Perfecto, también nos platicabas ahorita, y me parece muy interesante y muy importante a mí también como mujer, que vas a abanderar las causas de las mujeres, sabemos que también recientemente se han presentado varios casos de violencia de género, no nada más aquí en Saltillo, sino también en diferentes municipios de aquí del Estado de Coahuila, ¿qué propones en específico en ese tema para apoyar a las mujeres, o qué consejo les das ahorita en estos momentos a las mujeres que nos están viendo? Bueno, nosotros desde nuestro despacho hemos trabajado mucho tiempo ya este asunto del tema de la violencia, tomamos de forma gratuita todos los asuntos de violencia, como una muestra de apoyo, que es lo que yo le sugiero a la mujer, que no tenga miedo, que decidan alzar la voz, porque eso es lo que necesitamos hacer, necesitamos empezar a hablar, necesitamos empezar a apoyarnos, a cobijarnos entre nosotras mismas, a saber que no estamos solas, y pedirle a las autoridades, pues que realmente no revictimicen a la mujer, a la mujer tenemos que creerle cuando es víctima, porque una mujer que decide salir de eso, hablarlo, es una mujer muy valiente, entonces, ¿qué es lo que proponemos? Como menciono, es justamente esto, dotarlas de herramientas, para que una vez que decidieron alzar la voz, que decidieron salir de esa violencia, el Estado las respalde, las alejemos de la violencia, y después les demos herramientas, para que ellas salgan adelante, que no les dé miedo, porque la violencia económica, es una violencia de la que se habla poco, pero es una violencia muy importante, que además de la violencia física, la violencia económica genera que regresen con su agresor, por miedo a no poder salir, porque dices, ¿con qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué hago? Las cosas ahorita, en plena pandemia, está todavía más difícil, entonces tenemos que dotar de herramientas, sé que hay programas, pero van etiquetados, se los queda la jefa de colonia, y sus amigas, y su familia, quitémosles esas etiquetas, bajemos esos programas, a todas las mujeres, porque de verdad, yo sé que las mujeres somos bien trabajadoras, somos quienes damos la cara muchas veces, y si las dotamos de herramientas, vamos a generar un Estado, de mujeres más fuertes, y mujeres no violentadas. Perfecto, ahora Monse, una de las preocupaciones generales, siempre, de todos los ciudadanos, es la seguridad, ¿qué propones en este tema, en este rubro? Nuestro distrito, es un distrito muy golpeado, en el tema de seguridad, en base al abuso de autoridad, también la seguridad, no nada más se trata de delincuencia, sino se trata también, de los abusos de autoridad, que está sufriendo nuestra ciudadanía, y es una causa, que hemos trabajado bastante, no vamos a seguirlo permitiendo, tenemos que poner, candados legislativos, y sanciones más graves, a los servidores públicos, y funcionarios públicos, de las corporaciones municipales, que estén agrediendo, a nuestros ciudadanos, la gente ya le tiene miedo a la policía, y no podemos permitirlo, nuestro distrito, se ha visto no uno, sino muchísimos casos, que yo personalmente llevé al Congreso, con testimonios de gente, que ha sido víctima, que ha sido abusada, que ha sido golpeada, y no se hizo nada, eso es lo que proponemos, para el tema de seguridad, capacitar al personal, de las corporaciones, y si no, que se vaya cambiando, pero la ciudadanía, la tenemos que proteger, desde el Congreso. Muy bien, también tenemos un tema muy importante, que es la educación, así es, comentábamos ahorita, antes de entrar al aire, de tú eres una mujer muy preparada, a pesar de ser muy joven, y también comentábamos, que incluso cuando estás muy preparada, es difícil ingresar al mundo laboral, así es, ¿qué propones, o cómo tú ayudarías a todos los jóvenes, para que puedan tener mejores oportunidades, en este mundo tan competido? Mira, primero que nada, el tema de educación es muy importante, ahorita muchos partidos están promoviendo, algo así como internet gratis, tablets gratis, dejemos de prometerle, primero me molesta mucho, pero dejemos de prometerle cosas a la gente, que no la vamos a cumplir, por eso la gente ya no cree en la política, por eso la gente está enojada, porque prometemos cosas, y una vez que llegamos, no tenemos las formas de cumplírselas, y la gente por eso dice, son puras promesas, son puras mentiras, debemos de comprometernos a hacer cosas reales, en tema de educación, tenemos primero que nada, una propuesta importante, de que no podemos dejar, que esto nos vuelva a pasar, como la pandemia, que nos agarró desprevenidos, debemos de ganarle al tiempo, que es dotar de insumos a las escuelas, crear escuelas seguras, porque el regreso a clases es inminente, entonces tenemos que hacer, que la gente regrese a escuelas seguras, tenemos que mandar traer, a los representantes de los sindicatos, porque también sabemos, que hay desfalcos grandísimos de ahí, y que ese dinero se esté utilizando, y si no trabajar en conjunto con ellos, para trazar caminos y rutas, de que las escuelas, hay escuelas que no tienen ni siquiera tinacos, que no tienen agua, tenemos que dotarlas de insumos, para que puedan ser eficientes, y luego con el tema de jóvenes, te menciono, nuestro distrito, muchos tenemos que salir a estudiar fuera, entonces, ¿qué podemos hacer? Casas de estudiantes, podemos trabajar en conjunto con el municipio, para etiquetar fondos, o crear políticas públicas, porque el congreso sí puede crear políticas públicas, donde se apoya a los estudiantes, que tengan buenas calificaciones, que la falta de recurso, no sea una consecuencia, de la falta de preparación, y sobre todo también, trabajar con las empresas, mi distrito tiene una zona industrial importante, y el congreso, podemos ir a trabajar con esa zona industrial, y proponer oportunidades para los jóvenes, que sean mejor pagados, de nada nos sirve a veces tener mucha preparación, con sueldos tan bajos, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar, los jóvenes somos el presente, siempre se hablaba de un futuro, no, ya ahorita somos el presente, y las generaciones que vienen abajo, nos están rebasando, las generaciones cada vez tienen que prepararse más, tienen que buscar más, entonces tenemos que sentarnos, abrir oportunidades, yo creo que esta campaña, es una campaña liderada por jóvenes, es un momento, que el congreso requiere, un cambio generacional, un relevo generacional, y eso es lo que Montse Esteves, dentro del PRD, está proponiendo, un cambio generacional, sacar a los que, luego me critican, pero de verdad, sacar a los que ya no más, han estado ahí sentados, porque si vemos la lista de diputados, vienen los mismos diputados, dándose vueltas desde hace años, ya no más les gustó, es tirar la mano y cobrar, necesitamos los jóvenes sacarlos, y demostrar que los jóvenes somos, quienes vamos a sacar adelante a Coahuila, entonces, eso es lo que proponemos. Eso es lo que propones, Montse, de llegar, de verte favorecida con el voto, de llegar al congreso, ¿cómo sería tu trabajo, en coordinación con los demás miembros, de la cámara de diputados? ¿Cómo piensas trabajar, o cómo piensas coordinarte con ellos? Mira, soy una persona que le gusta mucho, el trabajo en equipo, yo creo que no vamos a pelear, al congreso se debe de llegar, a trabajar en conjunto, pero no a dejarnos pisotear, ni hacer titerias de nadie, Montse Esteves, es un proyecto que no tiene una línea, a mí no me gusta que me manden, y no lo voy a permitir, pueden ver en mis redes sociales, Facebook, Montse Esteves A, todo el trabajo que hemos hecho, en Parras ya hemos tomado la presidencia, hemos tomado la fiscalía, hemos hecho marchas, porque yo soy alguien que defiende las causas, pero no voy a, no soy un grupo de choque, que eso es lo que tenemos que separar, Montse Esteves no va a pelear por pelear, voy a pelear lo que crea justo, y lo que considere, y voy a alzar la voz en lo que crea, pero también voy a trabajar en conjunto, cuando otras personas tengan buenas propuestas, porque yo creo que ningún ser humano es perfecto, y desde ahí tenemos que aprender a rodearnos de expertos, aprender a rodearnos de gente que traiga mejores propuestas, a lo mejor que las nuestras, o a nutrir nuestras propuestas con ideas, entonces nosotros vamos con una idea clara, de qué es lo que queremos, vamos a proponer, vamos a negociar, vamos a intentar sumar voluntades, pero también nos vamos a sumar a proyectos buenos, a buenas ideas, porque eso se trata, de trabajar en conjunto, no porque, ah no, es que esta idea la está proponiendo otro partido, déjame voy en contra, eso es la política de antes, y eso es justamente lo que estamos intentando combatir, esa mala grilla que no nos ha dejado avanzar. Estás dispuesta entonces a trabajar en conjunto, obviamente a defender tus ideales, y hacer lo propio, pero también trabajar en conjunto, cuando sean buenas ideas, aunque sean de otros partidos, que no encabeza el PRD, que no sean valores propios del PRD, sino que sean otras ideas, pero tú estás a favor. Así es, yo creo que eso es lo que se necesita para avanzar, debemos de dejarnos de, querernos apasionar a un ideal de un partido, y abrirnos a entender, que como seres humanos, todos tenemos buenas ideas, a escuchar diferentes puntos de vista, a nutrir nuestras ideas, generar mejores proyectos, y de verdad sacar adelante esto, sobre todo les digo, se tiene que ver por todo Coahuila, pero yo creo que cada representante, debemos de ver primordialmente, por nuestro distrito, porque es un compromiso, que la gente nos está dando con su voto, tenemos que cumplirles, tenemos que regresar, y trabajar en territorio, eso es lo más importante, la gente quiere que trabajemos en territorio, que regresemos, y eso es a lo que estamos comprometidos. El punto muy importante, al que te iba a mencionar, pero ya me lo acabas de contestar, porque muchas personas se quejan, de que van y piden el voto, y después ya nunca regresan los diputados, estás comprometida entonces, a regresar. Monse, un mensaje que le quieras mandar, en estos momentos, a todas las personas, que nos están viendo, en todo el estado, pero principalmente, a los municipios, que tú representas, del distrito 12. Pues distrito 12, los invito a votar, este 18 de octubre, Monse Esteves, PRD, que se vea una ola amarilla, que cambiemos, que hagamos un cambio generacional, es muy importante, sé que no se van a arrepentir, les digo, yo sé que ya no confían en la política, pero nunca le han apostado a la juventud, apuéstenle esta vez, a la juventud, si los jóvenes les fallamos, yo lo mismo les digo, ya no crean en nada, pero yo sé que los jóvenes, no les vamos a fallar, vamos con todo, a trabajar, venimos hartos, de la falta de oportunidad, de la falta de compromiso, vamos a entrarle, a trabajar con todo, y vamos a sacar adelante, al distrito 12. Monse Esteves, PRD, mucho gusto a todos, vamos a seguir trabajando, y llevando nuestras propuestas, a cada una de las casas. Muchas gracias, Monse, por tu tiempo, y muchas gracias, por darnos a conocer, tus proyectos.